hola que tal muchachos sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de un proyecto en ft que es conocido como curoro básicamente tiene varios juegos en el mismo ecosistema y en sí podremos jugarlo directamente desde el navegador así que está muy cool ya que no hay que descargar absolutamente nada y actualmente hay una especie de hydrox la cual podremos monetizar lógicamente cuando lancen el toque entonces considero que si este ton que tienen un plus muy importante en el mercado considero que podemos sacarle muy buenas ganancias si entramos actualmente lógicamente si eres nuevo al canal puedes suscribirte y activar la campanita para que estés atento a los futuros vídeos también dale like el vídeo y dejo un comentario de esa manera podrás participar en la operación el sorteo semanal muy importante que se unan al canal y grupo de telegram que les dejo en la descripción este vídeo y de todos mis vídeos ya que por allá les comparto tanta información como comprobantes de pago como también el ganador de cada semana y cuál es el beneficio de esto bueno que cuando yo comparto el ganador de cada semana tiene 24 horas para que me escriba y así yo le puede enviar este premio de 5 dólares a su wallet de lo contrario si pasan estas 24 horas y no me ha escrito estaré dándole ese premio a otra persona entonces tienen que estar muy activos por telegram también dejen las notificaciones activas para que las avise cada vez que yo publica algo por telegram y así no se pierdan este premio ya saben cómo pueden partir para el sorteo semanal dale like al vídeo dejando un comentario en el canal de telegram para que estén informados y ustedes son uno de estos ganadores así que pasemos directamente al vídeo informativo de hoy amigos en realidad no quiero alargar tanto el vídeo solamente hablando y extendiendo la información ya que de esta manera a ustedes se les va a complicar más entender todo esto básicamente el proyecto sacó un hidrox y va a repartir el 7 por ciento del su plan total del toque en curo o sea cuando salga el mercado si nosotros ganamos de este aire o que el 7 por ciento como ellos están repartiendo su plan ahí que es una gran cantidad de tokens básicamente podríamos venderlo o sea porque los toque no estaríamos consiguiendo gratuitamente ahora como nosotros podemos participar en este hidrox primero que nada vamos a ver los pasos a seguir ustedes van a necesitar una cuenta de disco porque van a necesitar una cuenta de disco porque este proyecto se asocia a disco para crear la cuenta luego de que se asocia disco ya lo que toca hacer básicamente es asociarlo a una cuenta de meta más para ello tenemos que tener la extensión por acá ellos están alojados en la red de árbitro por acá podríamos ver las personas que no saben que es árbitro no que requiere esa básicamente una red de exterior que cobra básicamente comisiones muy bajas donde te diciendo más bajita que solana o que vinan se marchen pero si alrededor de 15 centavos 10 centavos entonces nos beneficia muchísimo ya que éter y un como tal cobra muchas comisiones va a ser una compra de un dólar y te cobra 10 dólares para que tenga una idea bueno ahora vamos a ver cómo funciona el proyecto por acá nos da información sobre el proyecto pero en sí no es que sea tan importante si quieres puedes leerte lo lógicamente si te gusta el proyecto porque por acá te da la historia de los personajes de los pokémones las opciones que tiene pero la opción que tenemos activa actualmente para poder generar vendrá siendo la sección del hidrox anteriormente había una especie de torneo la primera vez que yo vi este proyecto había una especie de torneo donde podrías rankear y básicamente te pagaban directamente en dinero actualmente no es así actualmente básicamente podrías participar por un airdrox acá ahora podrá que están sus redes sociales muchachos por acá está el disco que no es mala idea seguirlos por disco por acá directamente lo seguimos y por acá nos mencionan sobre el airdrox vamos a ver si lo mencionan por acá pero yo no puedo revisar la información de disco porque literalmente dice la verificación por el teléfono pero bueno no importa y en la información nos aparece este es decir el airdrox y de igual manera lo podemos ver por acá en lo que viene haciendo su twitter por acá nos comparten toda la información sobre el proyecto también tengo entendido que van a lanzar personajes nuevos o sea van a lanzar personajes de rarezas diferentes comunes raros épicos míticos únicos y tres un montón de personajes así que el proyecto posiblemente vaya a tener un gran plus en el mundo de los nfts posiblemente sea uno de los proyectos más talks pero por el momento lo que tenemos vendría siendo este airdrox de acá luego de que nosotros nos asociamos porque luego que no obviamente tengamos nuestro disco tenemos que darle clic en crear cuenta a través de disco lo que aceptamos todo el proceso luego de eso tenemos que asociar nuestra cuenta de meta más con el proyecto luego que asociamos todo eso directamente le damos clic en airdrox y podremos aparecer acá acá podemos ver el tema de en qué rango te encuentras tú del ranking total de las personas que están participando lógicamente y también te dice los puntos de experiencia estos puntos de experiencia los podremos ganar acá todos estos valles de acá abajito qué pasa que acá ellos nos mandan a hacer ciertas tareas en los juegos como por ejemplo mira gana tres partidas y dan 100 puntos de experiencia y esos puntos de experiencia en los que hacen es que te ayudan a clasificar en el ranking mientras mejor sea tu posición lógicamente mayor será la cantidad de tokens del proyecto que estarás recibiendo por acá arriba está lo que han sido sus redes sociales como su twitter su disco su instagram su tik tok y toda esa información que es muy importante estar activos por allá para que si ustedes puedan ver cualquier promoción cualquier evento cualquier torneo que yo vayan a sacar por acá está una sección también de pues donde pueden hacer tareas básicamente para ganar lo que han haciendo experiencia que esa experiencia es la que nos va a ayudar a nosotros a posicionarnos en este ranking luego está la sección de colección que como en mi caso no tengo colecciones directamente no aparece ahora por acá está la sección de el error donde podremos ver directamente lo que ha recibido la información más detallada de las personas que están en primer puesto podemos darle clic por acá y seguir viendo hasta llegar a la posición en la que nos encontremos subir este ranking no es tan complicado yo solamente hice dos tareas nada más y llegué a la posición 17 mil 949 cuando yo comencé está en la posición 22 mil 23 mil entonces no es tan difícil no es tan complicado lógicamente hay que como que dedicarme un poquito más de tiempo porque los juegos son muy sencillos pero no son tan fácil tampoco por acá está la sección de referidos que por acá podremos compartir lo que viene haciendo nuestro enlace de afiliado y si es que no estoy mal nos ofrecen puntos de experiencia acá no dice que una experiencia bonificada gana 200 puntos de experiencia cuando alguien que hayas recomendado alcanza el nivel 10 que ven hacia este nivel que está acá actualmente sin nivel 3 y acabo de comenzar o realice alguna compra durante el evento este bono se puede ganar hasta 10 veces una locura solamente una persona podría darte básicamente cuánto 20 mil puntos vamos a ver a ver si es persona no 2 mil puntos 200 por 10 hablando de 2 mil puntos o sea una sola persona te podría dar dos mil puntos de experiencia los cuales te ayudaban a ayudar lógicamente a clasificar en ese ranking entonces la sección de los afiliados está muy buena para aumentar este ranking y así nos toque más tokens básicamente porque está la sección de los juegos que estos son los dos juegos que ellos tienen actualmente estamos esperando la segunda versión de este juego de acá antes de que me pregunten actualmente estaba esperando la segunda versión porque la primera versión básicamente era la de lo que haré haciendo navidad y todo el rollo y actualmente todavía no han sacado el segundo episodio para que se pueda jugar este jueguito acá que fue el que a mí más me llamó la atención pero por el momento solamente podremos jugar en este de acá que básicamente estén haciendo como un juego de estrategia de pokémones por decirlo así acá tenemos los pokémones le podemos dar clic acá en play seleccionamos los pokémones que nosotros vamos a usar vamos a poner de ejemplo a ver cuál es el que está más bonito voy a colocar este le doy clic por acá y directamente buscamos un oponente y por acá vamos a seleccionar los pokémones que van a estar de primero o sea los que van a dar la cara de primera mano y para que colocamos la reserva de los pokémones es decir de esto que está acá y luego le damos clic en este botoncito y ya básicamente aquí lo que entra en la selección del factor estrategia recuerden acá en este estilo de proyectos de estrategias donde hay personajes hacia una tablita pokémones esta ocasión básicamente se tiene mucha consideración en el tema de los elementos por ejemplo un elemento agua tiene la ventaja sobre el elemento fuego y así sucesivamente entonces por acá podemos ver todos los poderes que nosotros podemos lanzar le damos un clic al poder que queremos lanzar seleccionamos a la persona al personaje que le queremos lanzar el poder y le damos clic en este botoncito de acá esperamos unos cuantos segundos a que nos termine el turno para que pase la otra persona porque tienen que seleccionar los poderes lógicamente ah bueno muchachos acá ya seleccioné el personaje que va a atacar directamente atacan así de esta manera este la tanqueó y bueno básicamente acá como ya les dije el factor estrategia es muy 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 importante y básicamente a medida que estamos jugando y estemos cumpliendo esas tareas que te mencioné básicamente estaremos aumentando en lo que viene siendo el hydrox de acá que es lo importante actualmente para ello nos vamos para acá y podemos ir leyendo a ver qué podemos hacer cuando nosotros cumplimos con alguna de estas tareas directamente nos da la opción de views por acá arribita para que reclamemos los puntos de experiencia y se nos reclama y se nos van para acá entonces las maneras que tenemos para conseguir esos puntos de experiencia y aumentar en el ranking generación a la sección de los afiliados y vendría siendo cumpliendo estas tareas de acá y jugando básicamente esas son las opciones que nosotros tenemos y de esa manera podremos generar este token posiblemente el token tenga mucho potencial entonces considero que es muy importante de aprovechar este 6% de token que están dando acá para la comunidad gratuitamente ya que no te está pidiendo nfts lógicamente después podremos comprar nfts como no lo mencionan por acá pero por el momento no es necesario y otra cosita muy importante las personas que tengan nfts van a tener más ventajas que nosotros pero si nosotros logramos ganarles con el tema de los elementos o sea que hacemos estrategias mejores podremos ganar bueno muchachos hasta aquí les dejo este vídeo espero les ha gustado muchísimo si tiene alguna duda alguna pregunta o directamente quieren más vídeos sobre este proyecto háganmelo sobre en los comentarios y con mucho gusto se los estaré trayendo espero les haya gustado el vídeo recuerda dejar un comentario y darle like al vídeo para que me estás apoyando a seguir subiendo contenido y de esa manera también podrás participar en un sorteo semanal nos vemos en la próxima chau chau